Buenas y eso, ¿qué tal? Soy yo, lo siento, ya lo sé, etc. Bueno, son las 9 de la mañana, no tengo internet en mi casa y estoy jugando al LOL Y alguno me dirá, Misa, si no tienes internet en tu casa, ¿cómo mierda estás aquí? Pues con el móvil, literalmente con el móvil, he cogido y he puesto el móvil en el ordenador, en el PC Y he tenido suerte y no ha pasado nada, y nada, aquí estoy aguantando lo que pueda con el internet del móvil Y nada, si estáis viendo esto, básicamente me ha llegado el internet ya ¿Por qué? Pues porque si no, no tengo forma de subir este vídeo, porque la conexión del móvil no me da para subir un vídeo, ni de broma Y bueno, yo qué sé, gente, poco más Shyvana, ¿qué tal está? Está bien, pero la vamos a jugar AP Misa, ¿por qué la juegas AP? Porque llevar la D es una mierda ahora mismo AP simplemente funciona infinitamente mejor, así de simple, no lo busques más Hay gente que sigue intentando hacer funcionar Shyvana AD Y realmente Shyvana AD no es mala, sino que simplemente esta versión es mejor Fin, es por eso, es por eso que no, es simplemente por eso que no se va a llevar de ahora en adelante nunca más Shyvana AD Porque AP es mejor, fin, ya está, no le busques más punto, no es como, no sé qué, no No está mal la otra, pero esta es mejor, fin, ya está Da igual que tengas un early que sea un poco mierda, porque luego acaba siendo, pues, infinitamente mejor Voy contra un Kha'Zix, que seguramente me salta y me haga mierda Y yo no puedo hacer mucho, porque me subidoé junto con Q para hacer los campamentos principales Y nada, también podéis dar su W, que también está bien Y... bueno, un poco más voy a pillar este campamento Y a ver qué puedo montarme Bueno, en los picuchillos tendría que salir con vida positiva, además Junto con el... junto con el red me quedó bastante bien Tenemos Mirror de Botlane, Jinx Spike, gracias Mundiales del LOL Jinx Spike Y también Podemos pelear El problema es el Hammer de aquí atrás Nada, no me desee No te la juegues Si se mueve, me muevo yo Qué idea de mierda Nada, tenía que flashear, si no me moría La idea de ahí de la... De la Irelia era una... Ha sido una mierda En plan, no tendría que haber saltado la Irelia A ver, primero yo le pingué mal Hay que admitirlo Pero luego la segunda vez le pingué bien Y es como, no merecía la pena en ningún sentido A ver, al menos me voy a quedar en el medio y me voy a llevar todo esto En el tema dineros Pero... Aparte de esto, putada Lo mío hasta ser nivel 6 no funciona Vale que puedo meter la E Autoataque Q Y hacer un montón de cosas Pero aparte de eso, olvídate Que la... Que la Irelia me esté pingueando Para que vaya a pillar un cangrejo Cuando la experiencia del cangrejo Ya la he compensado Básicamente pillando el medio Porque no podía no dejarlo No pillarlo Tenía que pillarlo sí o sí No sé, dice mucho Vale Voy a pillar esto A ver si con algo de suerte No viene nadie a peleármelo Y voy a ver si puedo entrar por detrás No, no tiene pinta Está guardeadísimo Nada, no puedo hacer mucho La top lane ha perdido también Y ha gastado teleport Y ha perdido Entonces no tengo top lane ¿Qué está sumando? Ah, vale No entiendo nada de lo que está pasando en la top lane Pero básicamente lo que acaban de hacer es... Es... No sé No tengo ni zorra Fin Yo voy a seguir jugando lo que puedo y ya está Yo... Primero sí o sí necesito el objeto de AP Y luego cuando tenga el objeto de poder de habilidad Ya básicamente he ganado la partida Si lo hago bien, claro Porque lo que tiene si van AP es que mete la ultimate Mete la E Y como vamos a subirnos la E Mínimo tendría que meter, no sé Una burrada de daño Antes de que me muero en la jungla Aunque si me muero en la jungla no pasa nada Queda muy feo Pero... Es como va a quedar más rápido realmente Bueno Dame cosas Oye, la verdad es que con esto me pongo súper tocho Ahora ya tengo daño para hacer cosillas, la verdad Porque sabiendo que la E ya de por sí mete... ¿Cuánto? Son 200 de daño Autoataque junto con la Q 200 de daño autoataque con la Q Son 70 de daño mágico Autoataque Q Golpes son como 600 de daño en un combo Bueno, 600, 500 y algo No está mal Ahora no puedo defender la top lane No puedo hacer nada en el tema de la top lane Porque básicamente el Atroc se ha perdido la línea directo Es como que no puedo hacer nada Simplemente aguantar y ya Fin A ver Que está claro, ¿no? Que va a llegar un momento en el que haga cosas Pero la cosa es hacer cosas ahora O dentro de X tiempo Que yo preferiría hacer cosas ahora Pero tiene pinta de que no voy a poder Vale, en el siguiente objeto Voy a ir a diente de Nashor A ver si tengo suerte Y no me ha hecho contra jungla el Mala suerte, ha fallado la E Cosas malas esto Cosas buenas Ah, no hay tantas Vale, está bien Vale Yo me he llevado un stack del Dark Harvest Y además de llevarme un stack del Dark Me he llevado Me he llevado el gol El campamento Por lo cual ahora cuando hago el siguiente campamento Me voy a quedar nivel 6 Si no viene el Kha'Zix de nuevo Intentar matarme Pero vamos Esto me da Una estabilidad en la jungla Muy tocha Oh, eso sí que es putada Eso es putada Y muy gorda Llego con mi ultimate para allá Hasta allí Sí, hasta allí, sí Vale No sé por qué me daba la sensación De que no llegaba Pero bueno Ya habéis visto que llegué O sea, eso fue muy bien Ok Lina empujada Esto de aquí Los del bot se han muerto El Kha'Zix también Tiene que A ver 100% seguro Está el La cosa en la bot En el cangrejo Pero Igualmente quiero pasar por aquí Por el time Y a ver si puedo intentar Ser algún gang Pero no tiene muy buena pinta Sobre todo porque Tiene todo Pero bueno Vamos a intentarlo No pierdo nada Aparte de tiempo Nada, lo sabe Le meto una aylist No voy a poder pillar el blue Quizá tendría que haberme Haber pillado el blue Antes de intentar algo Bueno, no sale aún Y realmente El Kha'Zix va a salir a ahora Así que No sé Da lo mismo Ok Tengo que irme para la base Rápidamente porque Quiero el objeto de la jungla Me es súper importante El objeto de la jungla Porque es básicamente Lo que me da daño Junto con el propio daño De la E En plan Es como Pum ¿Sabes? Vale Dios, se me nota el pink Y alguno me dirá Oh, pero tienes 40 de pink En plan Yo juego con 70 Porque siempre El 100% de las veces Siempre Literalmente Siempre que juego Si siempre que me quejo del pink El 100% de las veces Tiene que venir alguien Diciendo que no tengo ni idea Porque hoy no tendrías que quejarte Porque tienes menos pink que yo O algo así Me va mal Estoy desde el móvil En plan Eh Hay pérdida de paquetes Y vosotros no lo veis Porque no se nota Pero hay veces en el que me pongo a hacer zig zag Y el personaje como que se medio Eh Como que se medio atasca No es por culpa de la Del pink Es por culpa de la estabilidad de conexión Y ya está En plan Y como lo arreglo Pues nada No puedo Hasta que me pongan internet en la casa Bueno, hasta que vengan y me arreglen el internet de la casa Que no sé cuándo mierda va a ser Pues me jodo Aquí me queda la duda siempre Si darme la W o la Q Ambos están bien Quizá me dé la W Porque al menos me da velocidad Uy, Dios mío Este tío está aquí ¿Qué cojones? Vale, quería el smite Digo el smite El El stack del dark harvest Ahí lo he hecho muy regular Pero bueno, está bien El Himmerdinger estaba ahí Menos mal que no se dio cuenta Porque seguramente me moría El Himmerdinger parece que no Pero me mete una burrada Tres stacks del dark harvest También me vienen de lujo Yo me pongo muy, 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 muy tocho La cosa es si mi equipo Tiene la motivación necesaria para hacer cosas Porque no tiene buena pinta esto ¿Qué pájaro? Recién veo que hay una Jinx Un Pyke y un Aatrox Es que es Mirror de cojones No sé Ok Probablemente estos dos campamentos de arriba Estén pillados Pero bueno Tiene teleport el Aatrox mío No tendría que morir Es que Aatrox contra Aatrox Es básicamente Quien tiene mejor skill Gana Quien sabe jugar Quien ha jugado más Aatrox Gana Fin Uy, qué buena Se lo han cargado No sé yo si lo matamos Vale, si lo matamos Le hemos hecho mierda Vamos, olvídate No sé ni para qué pregunto Si meto un montón de daño Y la otra también Ok Pues esto Torre no sé Pero un montón de De Olo sí que es Sabiendo que meto un ataque de Q Uy, mi Dios Es que es un montón Tengo un montón de daño Tengo Me he puesto muy tocho En muy poco tiempo Vale Ok Quizá tendría que intentar Pillarle a Aldo Sobre todo sabiendo Que se murió El Kha'Zix antes Así recupero la Ultimate Dentro de muy poco Y si me salta No me va a matar Por eso Espero que no venga El Aatrox Porque si viene el Aatrox Van a saber Que estoy por aquí Espero quedarme Así un buen rato Y luego ver lo que me monto Con que no venga nadie Me vale Fin Nice Voy top Dragón por Realdo No quería tirar Ultimate Porque realmente No tengo necesidad De tirar Ultimate Pero creo que Mi Aatrox falló Un par de habilidades Y en ese momento Ya en mi mente Era como lo Ahora o nunca Yo que sé Tío Tengo placas Tengo mil mierdas Vamos a pillar Todo Boom 80 Otros 80 Más dinero El Aatrox Si tiene teleport No podemos hacer nada Porque va a volver Y probablemente No llegaremos A tirar la torre Pero dejarla Ultra tocada Sigue pareciéndome bien Vale Si, si, si Nos da tiempo Primera torre para nosotros Súper bien Vale A ver La top lane la gané Este tío Se ha llevado Así de oro En plan Muchísimo Y yo igual Nos hemos forrado De repente Ahora El problema está En el resto De individuos Porque por lo menos Al Aatrox En la top lane Ya lo he puesto fino Puede que no esté ganando En oro Igualmente Porque está perdiendo Como por 60 50 minions Pero Yo voy muy tocho Yo voy muy bien Me falta furia No quiero No quería tirar flash ahí Estaba intentando pegarme Para ver si podía Acumular Para la ultimate Y tirar la ultimate Y listo Pero No ha dado tiempo Nah Qué lástima Me he llevado Un stack del dark harvest Al menos También me he movido Súper mal Para intentar esquivar La Q del Pyke Lo saben Le voy a poner Todo ese tipo de cosas Todo el rato Porque lo primero Que dijo el El tonto este Cuando Pero tal cual Lo primero Cuando salió mal el gankeo Fue decir fácil En ese momento Ya es para mí Un Un Que te den Pero a la mínima Que la cague en cualquier cosa Le voy a poner algo Porque son gilipollas Venga Necesito furia Loco Mira que tengo La ultimate Cada nada Pero es que la furia Me es súper importante Hay pelea por ahí Pero necesito la furia Sin furia Yo no hago nada Es así de simple Lo bueno es que Mientras estoy en combate Tengo el W Todo el rato En plan Me pego un poco Luego vuelvo a tener Lo W Me pego un poco Tengo lo W de nuevo Y así todo el rato Y es un festival En plan Mirad Mientras me esté pegando Tengo velocidad De movimiento No ilimitada Sino mucha Y Está bien Me voy para la base Tengo 8 stacks Del dark harvets Junto con la ultimate Y la Voy a Voy a desmontearlo Porque seguramente va a hablar Junto con la ultimate Y la E Simplemente hago mucho ¿Cuánto daño Esto exactamente? Mucho No tengo ni zorra Pero mucho No sé Si me da como para hacer One shot Pero mucho daño Seguro Vamos Hacerle one shot A un carry Sí Hacerle one shot Al Al Kha'Zix Puede que no Pero un carry Standard Digo A la Ejix Misma Seguro La Ejix Está muerta Es que tal cual No sé Voy 7-0 No he hecho mucho Lo único que he hecho Ha sido Aparecer Meter medio combo Y matar gente Fin Pero vamos No puedes Coger Y empezar Una partida Y coger Lo primero Que Alguien la caga Y decir Jaja Fácil Sabes Acaba de empezar La partida Han pasado 20 segundos De partida No puedes ser Tan imbécil Y normalmente Cuando alguien Se pone así A la mínima Que le haces Algo de esto Se triggera Mil millones Es como Y se pone A jugar mal Solamente Porque tú Has venido Y le has dicho Algo Es 20.000 de IQ 20.000 de IQ Que yo no tengo Por eso lo hago Tengo daño Para matar a alguien Con la R y con la E Uh Lo sabe Zorra Yo tengo daños El problema Es El resto Tendrá daños Tendrá Le va a volver a salir por detrás No hay que ser un genio Para darse cuenta, loco Asco de champ Ojalá le metan un nerf Fuera bromas, ojalá le metan un nerfeo Al Pyke de los cojones Era un doble teleport No podía hacer nada Se ha matado ya sola Está chungo esto Pero bueno, yo voy súper bien Quizá perdemos Y el Kha'Zix se sale con la suya Porque le han hecho tremendo carro Pero bueno, si es el LOL Tampoco se puede hacer mucho más Al respecto Yo con una habilidad meto la mitad de vida Pero, ¿y de qué me vale? ¿Sabes? Me está logrando por el móvil Y me da mal rollo Porque me da cosa que se me caiga el internet Por culpa de... De cosas que pasan en mi móvil No sé Yo qué sé, loco Pero no me extrañaría Sabiendo que estoy con el internet del móvil Vale Hay que ir ya Y listo Hay pelea aquí, eh Digo, hay pelea Está el Kha'Zix aquí Bueno Pues no Nada, lo sigo intentando, tío Hago lo que pueda Sigo con un montón de oro Y sigo siendo lo que... Yo qué sé, de todo Pero... Es lo de siempre al final Si la gente no... No quiere hacer nada O... Digo, no quiere hacer nada Se pone a nantear así Es como... Listo No, no puedo... Uy, Dios, que me voy No puedo hacer nada Simplemente seguir jugando a lo que pueda Meter todo el daño que puedo Reventar la partida A base de lo mismo Y ya De meter una R y una E Yo meto una R y una E Una R y una E Y tengo que estar metiendo como... No sé Un montón de daño mínimo Eso fue bastante trolear Guau Ese engage Ha sido bastante troleo Vamos a perder Mira, te leí a build del equipo Guau Es que acabo de regalar 400 de holo Aunque veo que el equipo contrario Tiene que tener una ventaja de la hostia Porque solo di 400 de holo Aunque de normal tendría que haber dado como 1000 Pero tenemos... Esto es un 1 contra 9 Que no puedo ganar Porque este tío va a 0-2, 2-7, 2-8, 2-5 No puedo Es súper complicado Mira que meto un montón de daño Con la E y tal Ni con Xevanadeo Olvídate En plan, yo no hago nada Es como... Es estar como... Jugar... Como que yo estoy jugando una partida contra bots Y el resto está, pues, no sé Jugándole lo normal, ¿sabes? Vale Bueno, contra bots Con bots en mi equipo ¿Cómo puedes ser tan...? Vale Le he bajado muchísimo No le doy O llega el otro O no llega nadie Bueno, podemos ser eso Hagamos eso por hacer algo Por mientras No podemos ser nada más ¿Qué hace? Ok 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 A ver, quizá yo estoy mal Pero yo creo que no podíamos haber hecho mucho más ahí Dame cosas, perra Has cagado tú tu línea No me jodas la junglanda Así de simple Vale Eh... Míralo, eh No sé, tío Meto un montón Y no me vale para nada No me des No, 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 no Ay, Dios Esta gente tiene zero visión Estoy jugando con bots en mi equipo Es que yo no puedo seguir ahí Ni ellos tampoco Deberían Vale, al menos he tirado una torre La Jinx, macho No sé Es que... Hazte algo Yo no puedo hacer mucho más Yo meto un montón de daño Reviento la gente con... Con mi combo Pero... ¿Y de qué me vale? Si estoy con... Con otros cuatro tíos Que básicamente se quedan mirando ¿Sabes? Ay... Le he llevado dos... Dos ocho Y apenas ha hecho la Trinity ahora Tengo que llegar al 16 Para que por lo menos mi ultimate tenga algo más de daño Pero... Simplemente no No sé qué hacer Me siento... Wow Me ha robado el Red la Jinx De Gold Blue Ay... Complicado Y meto, eh Fua Pero de qué me vale Me voy para base Quiero ahorrar Quiero gorra Necesito la gorra Ya yo sin gorra no puedo hacer nada Con la gorra Gano el 40% de AP Y con el 40% de AP Los 120 de poder de habilidad Lo tengo todo Básicamente Ahora... ¿Puedo ir a penetración mágica? ¿O puedo pillar un Sonias? No sé qué tirar de ahí Pero... Yo ahora mismo he puesto super tocho de repente Meto la R y la E Y meto aún más daño del que ya meto ¿Sabes? Dios, es que meto una E y una Q Y son mil de daño Y ni siquiera tengo que tener Lich Bane ni nada Solo con la Q y la R Digo con la Q y la R Solo con la... Bueno, con la E y la Q Perdón Necesito visión Yo no tengo Ward Guardea, loco Guardea Nice El Kha'Zix la ha cagado No entiendo que está haciendo el Kha'Zix Pero está tirando la partida Solo como idiota No sé Al menos ha venido el resto Y ha entrado Bueno, ha entrado Me ha dado la visión que necesitaba En este caso voy andando Cuando me veáis que voy andando Es porque con la W Normalmente es más rápido Que darle a la tecla B Al menos en estos casos Pero... Yo qué sé El caso es que El Kha'Zix la cagó Porque ha ido como idiota Matar a la Jinx Y en ese momento ha sido Cojo y entro Fin Se acabó Voy 13-1 Y me vale de nada Así como lo robé yo Podría... Bueno, no, no lo... Ni lo robé Creo que me queda 13 daño Pero así podría venir el Kha'Zix Robarlo, ¿sabes? Tendríamos que agruparnos O intentar pillar a alguien solo Al Kha'Zix con la R y con la E no lo mato directamente Lo que dije Igualmente a él lo hice mal Podría haberlo hecho mucho mejor Dios, es que es mucho daño ¿Dale? Vimos esta cosa Voy a P con la... Con los autoataques y la E Digo, y la Q Meto muchísimo Tiene Gins la Jinx con Manamune Yo no entiendo nada, loco Yo no entiendo ni cómo eso puede salir Mediaramente bien Ni siquiera sé si Se le puede considerar Que ha salido bien Que mal lo he hecho Lo he hecho súper mal Wow La ultimate que he metido Ha sido tremendamente mala El flash, no sé El flash bien lo que quieras Pero... Dios, lo otro ha sido malísimo Ok Nos da tiempo Acabar esto Sí, sí, sí No, vámonos de aquí La gente está muy tocada Y la peña está... Bueno, no... Podríamos acabar, de hecho Pero estamos muy mal organizados Yo creo que el problema Es la organización ahí No el... Los daños Porque tengo daños yo Para acabar la partida, de hecho Meto como mil y algo Con dos golpes de la torre Es como... Es cosa más... Más de nada por la organización Y porque quiero asegurarme ganar Ok Eh... No sé Ya voy full AP En plan Yo ya no puedo hacer mucho más Con el tema de mi build Y todo eso No sé qué poder pillarme Porque me falta... Puedo quitarme las botas Y... Meterme otra cosa Me quita penetración Pero a cambio puedo sacar Un poco más de AP Hay algo que me dé movilidad Y AP Esto no me da AP Pero me da más daño en la Q La maldición de Liche Si me daba velocidad de movimiento Y un poco de AP Así que lo compenso Vale 837 de AP No está mal Meto un montón con la E Meto ultimate E Y... Mato gente Fin No tiene más Esto son mil de daño La ultimate mete mil de daño Yo pensé que todo el daño Es si van a venir en la E Pero ya veo que la R Mete un huevo igual Lleva con el Echo de Luden Junto con el... Digo, Echo de Luden La maldición de Liche Junto con el... Con la ultimate Lyle Golpe Tienen que ser como... No sé, un montón de daño Tenemos las de ganar Las del medio No tienen torres No tienen torres Y jugamos en ventaja Así de simple No hace falta balón No sé qué mierda estamos haciendo Pero... Ha salido bien Ok, GG No, no, no Ya está, ya está, ya está Está hecho Jeje Ya está En plan Era lo único que había que hacer Yo con los... Se me acaba de joder Lo... O la gráfica O algo Bueno, yo solamente con el auto-ataque ¿Me entiendo? Auto-ataque Q En medio de la... Del nexo Lo tiraba Del todo Casi Del todo Eh... Yo qué sé, tío Honor al Pyke Es que realmente da lo mismo A quien le dé honor Si no sé a quién dárselo Normalmente se lo diera el soporte O a nadie Si el tío es horrendo Y... Y nada Yo creo que ya está En plan... GG He sido top daño He sido top holo Aquí la build Ahí las runas Por si las queréis Eh... Doble de AP Y vida Eh... En runas También podéis llevar velocidad de ataque En las runas En selección En los atributos de las runas Y poco más Me voy No os moláis Os quiere Chao No os moláis No os moláis Gracias.